Señores, en marcha el partido, ya están jugando en el estadio Pensativo, Antigua y Comunicaciones en estos cuartos de final partido de ida de la apertura 2020. Aquí está Robin Betancourt, este es Ojeda, la va cambiando Ojeda hacia la derecha, el anticipo de Grijalva antes de Martínez. El envío largo para Robin, la bajaba y la amortiguaba bien de cabeza, se juntaron Ojeda y Aguilar, profundizan, Jerry quería hacer para Robin, ya la pelota la tiene Freddy Pérez. La pelota de Moisés Hernández para que avance a toda velocidad, Ojeda desde atrás. Lo iba forcejeando Robles, clara falta del pelón, habrá tiro libre, que le corresponde a Antigua en tres cuartos de campo, rival primera pelota que seguramente va a caer en el área de Comunicaciones. Atención que está para pegarle con derecha Ojeda al centro del Jerry, la peinaba Mena. La pelota terminó en las manos de Freddy Pérez, seguro el arquero era Robin Betancourt, el que la peinaba en el primer palo, tiro libre para Comunicaciones. Y otra vez la indicación de Contreras, el remate de Contreras al arco. Probó sorprender directamente al arco, atento Lobo allá, la tiro de esquina. Profundiza Aguilar, va pasando por derecha Martínez, pisa al área Martínez. Freddy Pérez, a puro reflejo. Sacaba en el primer palo Contreras el rebote. De Ojeda y voló otra vez Pérez para tirarla al córner, otro tiro de esquina, otro aviso de Antigua. Allí va Andrés Rafael Lescano, hoy la referencia de ataque. La profundiza Lescano, buena diagonal de Robles, tapó Ayala. Tapó Ayala en el achique, lo tuvo el pelón Robles. Insisto, me gusta el partido, ahora lo tuvo Comunicaciones. La orden de Escobar, allí va Hernández. ¡Palo! El palo termina salvando a Comunicaciones, no fue Contreras que estaba en el palo. Terminó rebotando en el poste. Ojeda que se perfila para la derecha, se la dejó a Riola para el remate. Pérez, otra vez Freddy Pérez, tiro de esquina para Antigua.